Tregua, este es el escenario en el que nos encontramos en el conflicto del transporte automotor de pasajeros. Saben ustedes que los empresarios del sector fueron convocados por la Secretaría de Transporte para tratar de destrabar una negociación que se encuentra muy complicada, muy empantanada, para tratar de evitar un paro en el sector. Trabajando con este tema desde el móvil está nuestro compañero Martín Buratti. Buenas noches Martín. Gracias Silvina. Estamos en el Ministerio de Economía en donde en estos momentos funciona la Secretaría de Transporte y hace minutos nada más acaba de terminar la reunión esta a la que vos haces referencia. ¿Qué se concluyó? Yo diría la respuesta rápida es nada porque la realidad es que los empresarios venían con dos ideas y de esas dos ideas no se llevaron ninguna definición. La primera era pedir un adelanto de subsidios, una liberación de fondos, para que con este dinero poder pagarle lo que están reclamando la suma fija homologada a los trabajadores de la UTA. Bueno, esto no se concretó, pero la alternativa que era un pedido para poder subir las tarifas de los colectivos, no por escalera sino por el ascensor, tampoco fue aceptada por el gobierno, por lo cual no hay una certeza de lo que puede llegar a ocurrir mañana en la reunión con los sindicatos. Pero vamos a escuchar cómo nos definían esto los protagonistas, los líderes de las cámaras empresariales. La verdad que no tenemos precisiones todavía respecto a temas de tarifa o montos exactos. Sí hay buena voluntad y reconocimiento de la gravedad de la situación, que no es ajena a lo que está pasando en el país. Y bueno, en ese marco nosotros obviamente vamos a continuar la negociación que estamos llevando con el gremio. No vamos a adelantar nada por una cuestión de respeto a la otra parte, que no está presente acá en el ámbito de negociaciones, la Secretaría de Trabajo. Pero sí está claro que tenemos que seguir conversando, las soluciones no están al alcance todavía. En el corto plazo lo que nosotros tenemos que hacer ahora es construir una propuesta concreta para transmitir mañana al gremio y ver de qué manera encauzar esta negociación, siempre priorizando la paz social y que los servicios continúen. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para ser dados los elementos que tenemos, que insisto, estamos en un juego de restricciones múltiples, hay restricciones por todos lados, en esa cancha nos estamos moviendo, entonces vamos a construir una propuesta para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo mañana. Pero no lo podemos garantizar de ya porque la reunión es mañana. A ver, estimamos que con el tiempo va a haber el dinero, va a haber un mejor ingreso, justamente como decía recién Fusaro, que va a ir habiendo recomposiciones de costos y de alguna forma esto se va a llevar. Inmediatamente tal vez no podemos ofrecer la solución deseada, pero si tal vez con el tiempo se pueda lograr, bueno, esperemos que todos lo entendamos de la misma manera y podamos evitar los conflictos. No nos vamos con las soluciones que desearíamos tener, pero algo nos han dicho. Martín, ¿por qué uno de los dirigentes Fusaro en este caso insistía con algo que va a pasar mañana? ¿De qué se trata? Bueno, mañana a las 13 horas en la Secretaría de Trabajo. Esa es la reunión que se va a producir entre los sindicalistas de la UTA, el Gobierno Nacional, obviamente con los referentes de trabajo, y estos mismos personajes que acabamos de ver, los líderes de las cámaras empresariales de transporte de pasajeros. En esa reunión se va a definir, entre otras cosas, si se va o si no se va al paro. Los sindicatos están reclamando que se les pague una suma fija de 250 mil pesos que está homologada, pero que aún no han recibido del sueldo del mes corriente. Si ese sueldo no se paga, la promesa del gobierno, de los sindicatos, antes de esta tregua, era de que iban a ir al paro. La expectativa es que si mañana no hay un acuerdo y todo parece indicar que no lo va a ver, podría reactivarse esa amenaza. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en el tema. Gracias.